... Estamos acá en la ciudad de Cortines y vamos a contarles un juego qué nos parece esta Royal F y el Interceptor 650 que siga girando bienvenidos al PAI VIDEOS y una moto muy esperada por mis suscriptores y vos que estás suscribiendo al canal ante todo te voy a dar unos dos segundos para que te suscribas ¿Suscribiste y apretate la campanita? Bárbaro Bueno Royal Enfield adquiere la firma de chasis inglesa Harris Performance en el año 2015 y es a donde yo pienso que empieza a tramar un poco la idea de fabricar esta Interceptor que desciende de la clásica Interceptor de los años 60 que anteriormente tenía un motor 750 hicimos un alto en el camino para venir acá a Donovaica a almorzar en Cortines y estamos haciendo de paso el review de esta moto les voy a mostrar ahora que justo me agarró, tengo un poquito sed que no vibra nada esta moto le voy a poner un vasito de agua arriba para que veas que no vibra nada y esto es lo que vibra una Royal Enfield hoy en día lo que es la Interceptor primero que han logrado ¿no? el andar es de una moto japonesa a mi me recuerda eso y como siempre te lo digo no me caso con nadie y te digo lo que a mi me pareció la moto el andar me da la impresión que tiene una moto japonesa que no vibra así que olvídate pero olvídate de lo que era Royal Enfield de esos motores que vibraban porque esto es otra cosa totalmente distinta es una moto que anda muy suave que frena muy bien tiene la marca de frenos Vibre que ya te voy a estar mostrando es una moto que pertenece a Brembo y la verdad que me ha sorprendido gratamente esta moto vamos a hablar un poco de lo que existe en monstruos motor y los detalles el sonido muy particular eso se ha logrado porque la moto tiene un cigüeñal calado 270 grados y fue donde la gente de Royal Enfield encontró el mejor sonido para esta moto la verdad que es muy agradable quiero destacar también el tema de los caños de escapes este cromado jamás se te va a tener como pasa con muchas marcas que lo empiezan a usar y se pone violeta verde porque está recubierto con otro material o sea el material adentro si se va a tener pero por fuera no y la verdad que es un detalle muy peculiar y que le va a gustar a mucha gente esto la verdad que a mí me encantó el tema de los pedalines mirá la calidad que tiene esto moja los pedalines y también tenemos acá la firma de la Royal Enfield se puede mostrar o sea que los escapes jamás se te van a manchar porque porque están recubiertos por dentro con otro material el asiento es cómodo al principio si en cualquier moto viajando en 300 400 kilómetros empezás a notar que se pone medio duro en esta moto ya no estás a los 200 y te diría que para mí es el único defecto que encontré bueno los amortiguadores son están firmados por Gabriel si se pueden ajustar en precarga son a gas es una moto vintage y como toda moto vintage de hoy en día tiene la tecnología de ahora cierta inyección ABS la parte de inyección el cuerpo de inyección el cuerpo una disposa está firmada por Mikuni es una moto que el 80% está hecha en Inglaterra y el otro 20% se divide entre la India y un poquito de Japón vuelvo a repetir el andar es una moto japonesa la verdad que han logrado algo bárbaro con esta moto esta moto no te va a hacer ningún feo la puedes usar la puedes usar una chica que está recién arrancando una mujer una mujer este de cualquier tipo de edad un hombre y si estás arrancando la verdad que pasas de un 150 y quieres pasar una moto más grande esta moto es un 650 que se comporta como un 250 en ciudad y en ruta tenés los 650 centímetros cúbicos y toda su potencia para andar y la verdad que por más que la se des a fondo nunca te va a hacer algún feo suspensiones son intermedias ni dudas ni blandas o sea anda bien la Interceptor es una moto ideal para el día a día y los fines de semana podés viajar tranquilamente y el precio en Argentina es de 8.399 dólares hasta 8.600 dólares van cambiando los colores depende de los colores las cubiertas están firmadas por Pirelli también otro dato importante y la medida trasera es de 130, 70, 18 y adelante tiene adelante tenemos 190, 18 y la verdad que se comporta muy bien tanto en mojado como en seco depósito de combustible de 13,7 litros el motor de esta Royal Enfield Interceptor 650 es un Dodge dos cilindros y dos bicilíndricos 2 válvulas por cilindro, la alimentación es la inyección electrónica y está firmada por Bosch la refrigeración es por aire y aceite la compresión es de 9.5 a 1 potencia máxima declarada 47 hp a 7100 revoluciones por minuto y el par máximo es de 52 Nm a 4.000 vueltas vale destacar que esta moto a las 2.500 vueltas ya te empieza a entregar te diría que un 80-90% de ese par máximo sin generar ninguna sorpresa el combustible es imploma de 95 a 98 octanos o sea que en nuestro país en Argentina podríamos usar tranquilamente una gasta super de 95 octanos es una Royal Enfield con 6 marchas o sea que acá estamos innovando y la verdad que empuja bien todas las marchas la suspensión trasera es por doble gaso, dos amortiguadores marcas Gabriel, ya te lo vamos a estar mostrando el recorrido de 88 milímetros y la regulación es siempre en carga el freno de volanteo es de un disco con ABS de 9 canal vale destacar que el ABS sentí que se activa casi al último cuando lo necesitas y eso está muy bueno también el combustible en esta Interceptor 650 el depósito de 13,7 litros vamos a redondear con 14, 13,7 litros y el peso declarado es de 202 kilogramos con todos sus fluidos y acá quiero destacar algo la moto se comporta como si fuera un 250 que pesara 140 kilos tanto en ciudad como en ruta y eso la verdad que es muy bueno vamos a mostrar las herramientas que trae esta Royal Enfield Interceptor 650 quiero destacar la calidad que tienen hasta las herramientas mirá lo que es el estuche, una cosa de loco mirá que presentación que tiene el juego de herramientas, verdad que muy bello y que nos encontramos saca bujía destornillador que tenemos punta plana y philip esta llave esta llave que saben para que es? es para regular la precarga vamos a hacerlo de este lado ves? este o lo enganchas de acá y giras y le das la dureza al amortiguador o lo blando que lo quieras usar si? se calza acá si? y se gira tiene todo esta moto, la verdad que si juguito de Jack Gallen eh? y dos llavecitas 12 y 10 eh? de buena marca no vamos a decir la marca pero es buena la marca así que mirá lo que es este estuche la calidad que solamente Royal Enfield te da icias de San Francisco los escuelos los escuelos la laguna las orejas las escuelos las orejas las orejas hasta que la lána Bueno, la parte esta es muy simple, tenemos un tacómetro, cuenta vueltas, velocímetro, que marca hasta 200 km por hora, esta moto llega aproximadamente entre 173-175 km por hora, por lo que hemos probado, y hasta 160 km por hora escala muy bien, haciendo despega a 120 km por hora, es una moto para ir tranquilamente a 120-130 km por hora, ahí se mueve muy bien, yo calculo que cualquier persona normal, a 120-150 km por hora, se mueve, y en ruta ya saben, no puede pasar de 130 km, o sea que es una moto ideal para eso, anda muy bien. Acá tenemos un botoncito, que nos dedica el logo, que es el kilometraje total, esta moto en este momento tiene 316 km, acá tenemos el trip A y el trip B, y acá estas rayitas que nos muestran el consumo del combustible, nada más, es muy simple, es una auténtica roster, y la verdad que es una moto que anda muy bien, muy bien, me ha sorprendido, el tamaño de la moto, esperaba un 650 mucho más robusto, y nos encontramos con una moto muy fácil de manejar, entonces, ahí viene mi sorpresa, viene mi sorpresa, porque me encuentro con una moto que tiene unos cambios que son muy cómodos, la moto anda muy bien, va muy bien en ruta, y me sorprende el andar que tiene y lo fácil de manejar, te vuelvo a decir, la puede usar un tipo experimentado, o un novato que pasó de un 150, o una 200, si quiere pasar una moto más grande, esta es una moto ideal. Me llama la atención también, y el esfuerzo que ha hecho la gente de Royal Enfield, para traer esta moto a la Argentina, con este precio de 8.309 dólares, 360.000 pesos argentinos, o sea, me pongo a pensar que me puedo comprar, con esa plata, esta calidad, y la estrategia de venta es este precio-calidad, y yo creo que va a ser un éxito, porque te vuelvo a repetir, me costó mucho buscar defectos, y lo único que puedo decir, es que el asiento, que es muy cómodo, ves, mirá, el mullidito, cuando vas andando 200 kilómetros, se pone un poquito duro. Como cuando, empiezas a andar en bicicleta, que al principio te duele la cola, el trasero, bueno, acá te pasa lo mismo. Es cuestión de costumbre también, ¿sí? Pero, parece un asiento duro, pero le quede claro que no lo es. Lo es en distancias largas. Ese es el único defecto que le encontré a la moto, después la verdad que frena bien, dobla bien, accederá bien, se comporta, ya te dije, como un 250, como un 300 en ciudad, es bastante finita, la podés meter por cualquier lado, y lo bueno y lo práctico, la podés usar, tanto para ir a trabajar, para andar en ciudad, como para salir los fines de semana. Una auténtica Roadster, una moto que anda muy bien, y la despedimos. En cualquier momento vamos a estar probando la Hermana de la Bella, la Continental, un Café Racer, que también, tal cual yo, va a dar que hablar, que siga girando. ¡Gracias!